La agenda de Azuqueca tiene este fin de semana variados actos culturales y lúdicos en la población. Debido a la cercanía de Halloween, el viernes de 17.30 a 19.30, tendremos un taller guiado de caracterización. Dirigido a jóvenes, será en el Espacio Joven Europeo y la actividad es gratuita. Dentro del ciclo de cine Vuelta a las Aulas, podremos ver la película Ni uno menos, a las 20.30 horas, el viernes en el eje. Como tu madre se está muriendo y quieres ir a verla, yo te sustituiré durante un mes. Al ser de distintas edades, los niños están divididos en cuatro cursos, son 28, pero si no has ido al instituto, ¿cómo podrás darles clase? En el cine comercial, viernes, sábado y domingo a las 18 horas, la cinta El Reino de los Elfos. ¡Vuelve! ¡Vamos, dámela! Y en el cine para adultos, la cinta de acción Predator, visitará El Eje, sábado y domingo a las 21 horas. Hábleme de la misión. ¿Vio algo fuera de lo común? ¿Se refiere a algún alienígena? ¿Vio algo? ¿Seguro? Sí. En cuanto a sus hombres, alguien o algo los hizo pedazos. Creo que buscan la hibridación. Mejoran tras cada planeta que visitan. Necesitamos saber si suponen una amenaza. Somos francotiradores, ¿acaso nuestro objetivo no supone una amenaza? Para todos aquellos amantes de los productos ecológicos y artesanales, vuelve una nueva edición del Mercado de la Tierra. Será en el Parque de la Constitución el sábado de 10 a 15 horas. En deporte, dos citas. El sábado, en el Polideportivo de La Paz, el básquet Azuqueca recibe al Alicante. Y en fútbol, vuelve el Club Deportivo Azuqueca al San Miguel. En este caso, recibiendo al Almagro. A ambos les deseamos mucha suerte. Recuerden que el lunes podrán ver los resúmenes de estos encuentros, así como todo lo que acontezca al fin de semana. Disfruten del descanso y abríguense.